Música Quédame sin decir más Música Júlame con carma Derramó la tristeza Con desayas sin alma Vamos a ser de luz De un ritmo al destino Vamos a consumirlos A verlo Más gané en silencio Llévate recuerdos Déjame sin aliento Con tus sueños quedo Con tus sueños quedo En silencio Vamos a los sueños A verlos Vamos a ser en los sueños Con tus sueños Vamos a ser en los sueños Con tus sueños Con tus sueños Vamos a ser en los sueños Con tus sueños